qué bonito paisaje tenemos en qué bonito por aquí por el huerna dirección madrid porque vamos a donde vamos a mí vamos a racin auto es la presentación hoy a la una del volante auto edo del capa de españa de montaña nos ha invitado todo esto que es el patrocinador tanto el caparato como de este volante está iniciativa para llevar a un piloto un joven piloto con un tálex esta temporada de españa montaña y vamos a ver la presentación y de paso pues vamos a verlo sin auto que siempre hay coches de competición interesantes fijaros cómo está esto la carretera está bien ahora mismo vamos a pasar por el puente este que es bastante espectacular que había un anuncio no me acordaba de que era si era de una aseguradora que tiene de logotipo un puente como este precisamente si os vais a ver en el puente y el nombre del fernández casado dirigimos por aquí ya pues está toda la zona esta del embalse de barrios de luna a la que le va a venir muy bien toda esta toda esta nieve hay que acumular agua para que luego en verano hay sequía así que nada dentro de un rato llegaremos a madrid si no hay novedad y ya os seguimos contando el salón del automóvil de competición bueno ya estamos en madrid estamos en la casa de campo casi llegando a la zona del racing auto de racing auto y yo tengo que rajar porque si no rajo no soy feliz pero es que esto es un caos llevamos dando vueltas casi una hora para así tranquilamente de hecho vamos a llegar justos a la presentación de d de altoendo y al final nada te queda más que parking cuando yo creo que antes era gratis y rara rara factura 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 y caja pero unos atascos de agárrate cuidado y bueno no estamos llegando a la zona no sé la hora que es dani pero 25 ya no vamos a llegar así que bueno ya seguimos contando en el fin que no estamos muy contentos ya os quiere que queréis que os diga estamos llegando a ver ahora sí que no llegamos porque estamos aquí en la parada en cuanto a las acreditaciones no estás así que lo tenemos complicado por no decir imposible están resolviendo el problema sin mencionar el problema que traigo desde hace unos cuantos kilómetros hemos entrado por fin aunque a ver para la cosa un poco justicia para llegar vamos a llegar y está esto de gente y está ahí ya se me dé mejor cara no después de liberar peso y ahora ya estoy llegando la presentación espero que se haya retrasado un poquito para poder llegar igual sí creo que sí ahí ya tenemos llegamos 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 muy buenas muy buenas hemos llegado por los pelos pero todavía no empezaron hay que llegar en el minuto justo antes y después Empezando con esta presentación, dando las gracias de antemano, primero a Autodesport, por esa continuidad de la divulgación del automonismo deportivo en España. Dándonos gracias a Autodesport también por retomar las iniciativas de ser, como decíamos antes con Jaime Azcona, impulsor también, creador, semillero de pilotos. Y de que la actividad nazca, o sea, el cliente no solo tenerlo, el lector que te llegue porque compra, sino el lector generarlo y generar esa necesidad de información. Y además también el compromiso que tiene, con quien hablaré ahora, quien es la cabeza visible de Autodesport desde hace unos años, también de motorismo, su equipo de competición. Y quien a través de su impulso lleva adelante esta trayectoria actual de Autodesport y de motorismo. Por un lado tenemos al señor Gabriel Alonso, como digo, no sé cómo presentarte, sobre todo quizás como piloto, piloto, piloto Gabriel Alonso, piloto. Que es la pasión que tiene y esa definición, esa palabra que tiene motorismo, que es perfectamente un sentimiento muy argentino, como eres tú, y esa palabra de la competición. Joaquín Verdecai, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, está abierto, está abierto. O sea, que si quieres hablar cuando quieras, puedes darle también esa oportunidad. Y tenemos también a Moisés, pues es Verona, que está en representación de la marca, en representación de su marca, la marca Talex, que es la que va a aportar el vehículo que podéis conocer y que podéis ver y que podéis acercaros después a interpretar cuál va a ser esa unidad que van a conducir. Don Gabriel, hablamos, o Gabriel, no sé casi, hablamos primeramente de esa pasión, primero si quieres un poquito, cómo un piloto como tú renace Autodesk Sport, cómo nace esa pasión tuya, Gabriel Alonso, de decir, esta revista, esta publicación, hay que seguir divulgando el automovilismo, hay que seguir divulgando el motorismo. Bueno, buenos días, cómo nace lo de Autodesk Sport, nace a partir de una pasión que llevo de toda la vida, como bien dice Santi, en el fondo soy un piloto, en el fondo soy un piloto y seguiré siendo piloto siempre y trataré de pensar siempre todo lo que haga, cómo, desde la visión de un piloto. Bueno, y entonces, pues la vida me fue llevando por distintos lugares, estoy aquí hace más de 20 años y siempre hemos compartido carreras, Santi, y bueno, creo que un país como España, con toda su historia, pues tiene que tener algo que una a todos, y que una a todos los pilotos, ya sea de rally, de circuito, de montaña, de karting, y eso es una revista, la revista tiene que cumplir un rol de que la gente tenga objetivo de poder participar en carreras y salir y verse en una revista. Yo siempre cuento que, yo siempre fui un piloto de la mitad del pelotón para atrás, pero siempre compraba la revista porque me interesaba saber si había puesto el que había salido en el puesto 30. Entonces, para mí Autodesk Sport es llegar a un lugar, como me pasó el otro día en Granada, y que la gente te diga que toda su familia tiene todas sus revistas, y que hay mucho apego a la marca, a la revista como tal. Lo que pasa es que, bueno, ahora hay que asombrarla con todo lo que el mundo ha cambiado, y para nosotros es muy importante, y esto es parte de eso, acercar la revista a todos, a todos los pilotos. La semana pasada hemos hecho el segundo volante Autodesk Sport desde que volvimos, y tenemos entre el año pasado y este año alrededor de 240 pilotos, 240 pilotos, 240 chicos que se levantan un día con la ilusión de ganar el volante y competir como fue Adrián Lecha, o Adrián, el chico este que ganó la semana pasada, y todo el entusiasmo que genera de todos los que participan. Con lo cual, al fin del día, nosotros nos debemos a trabajar mucho, y lo hablamos con Joaquín, como lo hablo con Manuel Aviño también siempre, a trabajar mucho para que el automovilismo crezca ahí. Y yo voy a hacer todo lo que pueda. Estamos haciendo cosas, se han anunciado cosas esta semana, se seguirán anunciando, pero por sobre todas las cosas, pensar que lo que quiero es que haya circuitos llenos, con parrillas llenas y con mucha actividad de pilotos. Gran soñador, sí señor, ahí está, lleno de emoción. Gabriel, ¿conocías la época anterior, por ejemplo, esos 30 años del volante Autodesk Sport? ¿Conocías el momento ese de la revista Impulsando Pilotos? ¿Lo retomas también con ese conocimiento? Bueno, yo creo que el último número de Autodesk, donde se produce ese paréntesis de tiempo, fue enero del 20, y el equipo, con Ferrari, con Rafa, con Ford, con Claudio, empezamos a trabajar en mayo del 20, pero recién salimos al mercado en mayo del 21, o sea, tuvimos un año, porque yo quise, básicamente, aprenderme todo lo que fueron, en ese momento, 39 años de historia de Autodesk Sport. Y por lo tanto, por supuesto, que soy consciente de lo que es el volante. Recién hablaba con Ascona y encontré a una persona que se emociona 30 años después, digo, bueno, hay otro como yo ahí. Entonces, la realidad es que esto es fantástico, la emoción que se vive, la atmósfera que se vive en los volantes son insólitamente atractivos, porque el otro día a las 7 y media de la mañana de noche, en el circuito de Marta Arisa, había 500 personas para entrar al circuito. Obviamente, el circuito no permite entrar 500 personas de golpe, la ruta testada de autos, pero yo veo todo eso y digo, eso es lo que quiero, y ojalá podría traer mil. Entonces, el juego es darle mucho al trabajo, darle mucho a la ilusión y, sobre todo, pensar que las cosas son factibles, claro que sí. Y centrándonos en la presentación, porque Autodesk tuvo su volante en circuitos, tuvo su volante y tiene en rallies, ¿cómo crece esa ilusión y por qué escogiendo esta nueva modalidad en la que va a haber ese volante, en la que va a haber un finito becado que va a competir en el Campeonato de España, que además, Campeonato de España de montaña, tiene el nombre de Autodesk Sport como titular? Bueno, a mí la idea me apareció cuando fui en agosto del 21, a la subida de la vía de la parecida en Santander, en Catabria, me pareció una pasada la subida, la cantidad de gente, el entusiasmo de locos. Y dije, entiendo lo de rally, entiendo lo de circuitos, pero acá hay que hacer algo con la montaña. Entonces, lo que hemos esperado el momento, pues, siempre trato de pensar bien las cosas, de hacerlas bien y, sobre todo, hacerlas con los que saben, ¿no? Detrás de este volante que estamos anunciando hoy, que es el primero de montaña, está Javi Villa, está José de Iraola, están los que hoy son los líderes de la montaña. Y los estamos siguiendo a ellos. Javi no vino hoy, Joaquín y Moisés, porque están corriendo un rally aquí a 40 kilómetros y lo iría a ver ahora que terminamos. Pero Javi está pensando todo, todo, todo lo que está haciendo. Y al fin del día, lo que me transmite es que hay muchísima emoción de los ambientes en los que están ellos. Y para mí es una cosa buenísima. Y aparte, bueno, Moisés hablará del auto. El auto es una pasada. Moisés prometió que me lo iba a dejar probar. Yo tomo la palabra de Moisés. Pero te prometió probarlo en estático. O sea, que hoy te vas a subir al coche, vas a tocarlo y te vas a sentar. Es todo lo que te ha gustado. Ok, trataré que más. Pero bueno, en el fondo, también hay detrás de todo esto, una, y acá yo agradezco a Joaquín y hablo en nombre de la federación, teniéndolo a Joaquín, que es importantísimo aquí, es que hay un contexto donde tanto la federación española como las federaciones de todas las comunidades están apoyando. Y eso es una cosa que es muy importante, porque al fin del día me han invitado a Andalucía o a Aragón o al País Vasco a la entrega de premios. Y yo voy siempre con el mismo discurso, es decir, un automovilismo más grande, con el apoyo de todos, necesitamos que todos, no apoyo material, pero el apoyo institucional es muy importante. Las cosas, si las instituciones quieren, salen. Y eso es algo que también estoy yo disfrutando de eso. Por alusiones, que además un gran letrado como Joaquín Verdegay tiene oportunidad para la defensa, si quiere así, o para hablar justamente de ello. La ponencia, la ponencia de Joaquín, desde la Federación Española de Autovolismo, Joaquín, es importante este volante. Bien, yo creo, lo primero que me gustaría decir es que para nosotros, para la Federación Española de Autovolismo, es muy fácil definir a Gabriel Alonso. Gabriel Alonso no es un piloto solo, no es un apasionado, no, es una suerte. Es decir, en el automovilismo español, verdaderamente la aparición de Gabriel Alonso ha sido una suerte, porque es la persona con más pasión, con más capacidad de actuación, con mayor capacidad de esfuerzo para desarrollar el automovilismo en todas sus facetas, incluido o especialmente en aquellas en las que encuentra o detecta un problema. Desde que le conozco y desde que está cerca del automovilismo español, que es pocos años, de repente cuando hay un problema con un medio histórico de comunicación, aparece Gabriel Alonso. Cuando hay un problema con una especialidad deportiva que no acaba de tirar, aparece Gabriel Alonso. Cuando de repente ve que en la montaña, estoy 100% de acuerdo contigo, hay una capacidad potencial de desarrollo bestial, apareces. Con lo cual, para el deporte español lo tenemos claro, tú eres una suerte, Gabriel, muchas gracias. Y luego, en cuanto a las instituciones, tengo que discrepar. En las instituciones, si quieren, estoy de acuerdo en que facilitan las cosas, pero lo que las crea, lo que las constituye es el dinero, el esfuerzo y el trabajo. Y eso lo pone solo el sector privado, que en este caso tú representas. Había una gran ejecutiva de Citroën que dijo una frase que me apasionó, que el mundo se divide en dos tipos de personas, los que dicen hay que hacer y los que hacen. Y tú perteneces a los que hacen. Y la verdad es que todos los proyectos, especialmente el que nos ocupa hoy, me parecen fantásticos. Yo creo que esto va a ayudar a pegar un tirón enorme al automovilismo en la faceta de la montaña. Y no puedo decir otra cosa que insistir en muchas gracias y en que la Federación Española necesitaría al menos tres más como Gabriel Alonso. Gracias. Totalmente de acuerdo. Oye, un comentario pequeño. Cuando nos cruzamos... Sí, 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 me acuerdo. Cuando me crucé con Javi Villa y le comenté la idea, Javi Villa dijo, sí, sí. No hay más nada que hablar, hay que hacerlo y listo. Acá no hay que pensar nada. O sea, y cuando vos te encontrás con gente así, es fácil. Es fácil. O sea, yo entiendo lo que dice Joaquín, pero encontrar a los Javi Villa de tú, ¿no? Pero Moisés creo que tiene bastante para hablar porque hizo... Hay una cosa que es importante. Cuando decidimos hacer esto, no quisimos elegir a nadie a dedo. Entonces, aquí hay tres marcas y les explicamos el proyecto con Javi, siendo que Javi es piloto oficial de una de las marcas. Le explicamos el proyecto a las tres marcas. Las tres marcas nos atendieron espectacularmente bien. Tálex, que está aquí, más las otras dos. Y lo tomaron con alegría. Dijeron, ¡jo! Esto puede ser el despegue de muchas cosas. Entonces, ese es el tema. Y por lo tanto, muy importante el apoyo de los que rodean ahí como pilotos o constructores. Moisés, o mejor dicho Moisés, a lo mejor, porque te has metido en seis líos ahora con esto. Volante, volante, autoebdo, que por cierto, va a haber que repartir, porque va a haber que decir volante, autoebdo, campeonato de España, sport o algo de eso. Porque es volante, autoebdo, campeonato de España, autoebdo, sport. Es todo al cuadrado, hay que ponerlo. Bueno, Moisés, Tálex, gran marca, de gran prestigio. España es pionera y además es líder en producción de lo que conocemos como CMs. De estos monoplazas, con esos chasis tubulares, con esos motores, propulsión trasera, relación peso-potencia tan favorable. Siempre, además, Tálex, antes también lo hablábamos, ha tenido una implicación, igual que autoebdo con el volante. Tú también te has preocupado mucho de generar base, de intentar tener pilotos junior, que ahora también comentamos, no hay pilotos junior que quieran venir a la montaña, pero sí has tenido pilotos junior como Gonzalo Cabañas, como otros que han estado. Y quizás ahí ha sido donde también has interpretado muy positivamente este volante autoebdo, que, ojo, está abierto, ahora luego repasamos bases a todo tipo de pilotos, pero evidentemente buscas el piloto joven. Cuéntame, ¿cómo entras en este volante autoebdo? Gracias de antemano por implicarme en el proyecto. ¿Y cómo llegas, Moisés, a través de Tálex a este volante autoebdo sport? Bueno, pues buenos días. Con tu permiso, voy a coger unas palabras de Joaquín. El día que conocí a Rabiel me sorprendió ese entusiasmo, esa ilusión que tiene por todos los proyectos nuevos y desde el primer momento me aposté todo por el proyecto y, bueno, la suerte que tuvimos que nos eligieron a nosotros. Yo encantado con ello y muy agradecido públicamente. Entonces, respecto a la pregunta que me haces, pues esa fue un poco la manera. Se solicitó a las distintas marcas un proyecto, una idea y, bueno, a partir de ahí salimos elegidos. También, como dices tú, un poco con la base de que siempre he intentado desde nuestros inicios y, bueno, traer pilotos nuevos, pilotos junior sobre todo, que es verdad que cuesta psicológicamente, por lo que voy viendo con la experiencia hasta ahora, pues los padres, ellos no, los pilotos junior encantados, siempre que prueban los coches siempre lo tienen claro, pero los padres como que tienen un poquito de miedo al tema de la carretera, aunque luego está demostrado ya estadísticamente que, por suerte y que sigamos así muchos años, no hay, siempre hay algún toque, algún accidente, pero no pasa de daños mecánicos. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando para ver si captamos más pilotos jóvenes. Pues es, para quien no conoce los CMs, aprovechamos la oportunidad. Primero nos cuentas qué es Talex y por qué el nombre de Talex y luego nos haces una pequeña descripción de qué es los vehículos, los monoplazas que producís y dónde estáis también. O sea, un poquito de Talex y luego cómo son los CMs. Pues así, un poco rápidamente, Talex, al final, yo desde mis inicios, desde que era joven, más pequeño, desde que ya pude correr, siempre me hacía mis propios vehículos y siempre me decía la gente, tiene mucho talento, mucho talento, entonces de ahí viene un poco modificado el talento de Talex. Eso es un poco de dónde viene. Después, pues, no sé qué pregunta. Ah, bueno, estamos en Meco, tanto las instalaciones actuales como las nuevas, donde nos vamos a cambiar, seguirán estando en Meco, aquí en Madrid. Y, vale, y lo que es el vehículo, el CM, pues al final son coches muy competitivos, por lo sencillos que se ven, una vez que le quitamos las carrocerías de fibra, son chasis tubulares metálicos con carrocería de fibra. Las prestaciones son muy buenas porque al final, según por reglamento, tenemos alrededor de un caballo para cada 2,3 kilos de peso, o sea, 2,3 para cada caballo. Una relación bastante buena con buenas prestaciones, centro muy bajo del centro de presión y centro de gravedad, muy bien balanceado, o sea, que son una maravilla de coches para, da igual, cualquier marca, hablo de lo que es en general el propio CM. ¿Y por qué España es pionera y somos productores? ¿Por qué aquí la idea nació aquí? ¿Por qué tenemos la industria de los CMs aquí en España? Pues la verdad que sí, si no recuerdo mal o no falla la hemenoteca, no sé si fue Jesús Vango el pionero, tanto cuando se hacían los CMs, pero primero estaba creo que Delfín con los Carcross, que son similares, y bueno, empezó ahí y luego pues nos hemos ido añadiendo más marcas y ya andamos, 5 fabricantes. El doctor Dani Ceán, que está aquí, el sabio de la montaña, el ilustre en sus años y esa gran publicación, por cierto, que tiene ese libro, refiriéndose al Campeonato de España en montaña, seguro que puede decirnos, Dani, los CMs, por qué tiene ese poderío aquí en España. Sí, bueno, primero que me pillas así, aquí te pillo, aquí te apago. Pero eres el sabio de la montaña, entonces. Los CMs empezaron con Jesús Vango en el año 2001, fue el primero que se presentó en la subida de Santomiliano, el primer prototipo, el famoso lagarto, ya habéis visto fotos, creo que era un coche que iba decorado con una decoración que parecía eso, un reptil, ¿no? Muy espectacular. Unos meses después también se unió al tema del fin de la hoz con su marca Speedcan. En el 2002 ya se empezó la Copa de España CM de montaña, fue el primer año. El año pasado, de hecho, se cumplieron los 20 años de esa copa y desde entonces, pues, cada año más, en cuanto a, primero, dos fabricantes, luego se añadió, creo, 2006-2007 Silver Car, fabricante Navarro, y luego unos años posteriores, pues, vemos a Tales. Ahora mismo hay cuatro fabricantes con coches homologados y luego, durante estos 20 años, pues, cada fabricante ha ido sacando, además, diferentes modelos, diferentes evoluciones. Y entonces el coche, pues, ya de por sí, inicialmente, la idea, pues, era que fuera un coche accesible de precio, pero muy competitivo, estamos hablando de coches de pesos en torno a los 500 kilos, con unas potencias cercanas a los 200 caballos, y luego, pues, lo que ha sido una evolución muy grande de estos 20 años, pues, como ha pasado todo en el mundo del motor, pues, a nivel de aerodinámica, de suspensiones, de electrónica, sobre todo, y siguen manteniendo esa esencia de coches que todavía son asequibles, digamos, relación peso-potencia muy buena, relación precio-prestación es mejor todavía, yo creo. Dani, ya que te tengo aquí, y como voz experta y representante también de la prensa, que habitualmente seguís la montaña, tantos años vinculada a la montaña, ¿qué te transmite este volante? ¿Qué interpretación haces de él? ¿Cuenta un sentimiento para alguien tan implicado en la montaña? Me transmite un poco la idea de que se pierda esa idea de que la montaña es para los veteranos, que es un poco el refugio ya de los que no tienen otra cosa que hacer, eso nunca ha sido así realmente, pero hay veces que se tiene un poco esa imagen, esa idea. Y precisamente la montaña, yo siempre lo digo, es la especialidad la que tiene más variedad mecánica y también más variedad de edades de los participantes. Entonces tenemos, como este año pasado, pues tenía Moisés en su equipo en Tales, pues a este chico de Murcia, a David Junior, menos de 18 años, y tenías gente como José Antonio Fambona con mate 70, ¿no? Y en ese abanico de 18 a 70 estaban todos, o sea, tenemos todas las edades. Y entonces esto es muy bueno, sobre todo de cara a gente joven, a que vea la montaña como una especialidad también aspiracional, de no pensar, va, esto va, cuando ya me retire pues voy a hacer montaña, ¿no? Al contrario, y de hecho, por ejemplo, si te vas a la historia de automovilismo, pues yo que sé, Nicky Lauda empezó en montaña, Seb Priols en Inglaterra, fue su campeón de montaña, antes de luego pasarse a los circuitos, cantidad de pilotos empezando en la montaña y luego pues cambiando especialidades, o hay otros que no, que han seguido toda su carrera deportiva en la montaña, ¿no? Y aquí en España pues tenemos gente como Andrés Vilariño, como Pancho Gozco, campeón de Europa varias veces incluso, ¿no? Entonces es una especialidad que hay que verla eso, como no solo para gente veterana, sino para todas las edades, y en ese sentido el volante de autoedro pues es que la gente lo vea como un primer paso. Chavales del karting, por ejemplo, un CM es como un kart grande, ¿no? Es la evolución, de hecho un chaval de un kart, si se pasa a lo mejor a rallies, pues coge un coche de calle, pues le dan menos sensaciones, en cambio las sensaciones que da un CM son espectaculares, son muy parecidas a las que tuvieron en los karts, ¿no? Entonces es un paso que a lo mejor aquí no se había visto muy claro hasta ahora y con iniciativas como esta, pues yo creo que se puede empezar a ver más, eso espero. Gracias, Daniel Ceán, por la aportación, para ahora ir descubriendo ya, cuéntanos detalles sobre el volante autoedro, cómo se puede participar, qué desarrollo tiene, un poquito desvela los pormenores del volante, todos esos detalles que tanto pueden interesar en esta presentación que estamos haciendo, este volante autoedro es por de montaña. Bueno, a ver, la inscripción empieza ya, empieza en este momento, como el año pasado estamos usando este evento para abrir la inscripción, nosotros tenemos un sistema de las inscripciones, se abre y se cierra en un determinado momento, queremos generar también esa inquietud, por lo tanto empieza hoy, hasta el 12 de marzo, el volante es el día 19 de marzo, seguiremos en el formato con Marta Ariza, que es parte del equipo, y que es realmente una persona que trabaja muy seriamente, con más Javi y todos los coach que vendrán, y entonces, pues es un día de pura competencia, que empieza con los karts, y después sigue con Slalom, y que termina con un circuito ahí rápido, como debe ser, todo es contrarreloj, y la verdad que funciona muy bien el formato, funciona muy bien. ¿Dónde se puede escribir la gente? Dos cosas más, Santi, el premio es correr el campeonato de España de montaña, con todo incluido, y cuando digo todo incluido, es todo incluido, o sea que es un premio que, en términos de lo que sale, es... sale. Es plata, pero bueno, el planteo es que lo que queremos, como bien se comentó aquí, es mucha gente en la montaña, mucha gente, y siempre nos ha pasado, el año pasado ganó uno, y seguimos la carrera de otros diez, y el 19 de marzo ganará uno, y otros ocho irán a lo de Moisés a pedirle algún auto, y eso es lo que queremos. Entonces, eso es así, y después para inscribirse hay que entrar a la web de la revista, es muy simple, se inscribe uno a través de la web, y inmediatamente... No tengas miedo, dilo, autobedo.com, punto com, y ahí se entra, autobedospore.com, y autobedospore.com, ahí se entra, y dice, la inscripción es simple, y a estar el 19 de marzo en el cartódromo de Marta. ¿Hay límite de edad? ¿Hay algún en las bases algo? En el caso de Montaña, hemos puesto un límite de 18 años, como mínimo, porque, digamos, en el caso del rally, el otro día teníamos chicos de 15 años, que son niños, entonces, vamos a poner acá un poquito el límite de 18, que siguen siendo niños, pero que bueno, y, pero después no hay, no hay mayores oposiciones, obviamente, aquel que haya ganado algún volante, o alguna copa, de manera manifiesta, hay que leer ahí, pero la realidad es que, en los dos volantes que hemos hecho, 240 inscritos, a nadie le hemos dicho que no, porque todo el mundo que estaba todo, tenía las suficientes ganas y el esfuerzo. ¿Te inscribirás? A lo mejor, yo, o Joaquín, o el propio Moisés, el año pasado, el año pasado, Manuel terminó su frase diciendo que, se lo iba a pensar para inscribir, yo no te quiero poner en un apuro a ti, pero, yo creo que ahí, yo me inscribiría. Joaquín, Joaquín dotes de piloto tiene, demostradas, tú dotes de piloto, tienes demostradas, Moisés tiene dotes de preparador, y conoces a su criatura, lo mismo, oye, os veo en la montaña, los tres ponen a ti ya, pero Joaquín y a Gabriel, los veo en una subida, con un tálex, pues no se van a sorprender, no, no, seguro que sí. Así, es como hemos descubierto, este, nuevo proyecto, de la mano de Autodudiosport, dos cosas importantes, una, a través de Autodudiosport, también, recomendaros que os suscribáis a la revista, es una revista que sigue estando a la venta, es una revista que ahora se puede acceder, a toda la información del mundo del motor, y sobre todo, como dice Gabriel Alonso, con especial atención, a esos campeonatos, que tienen menos relevancia, menos trascendencia, pero que sí te sientes importante, en que salga tu rally, de tu comunidad autónoma, en que salga tu prueba local, sin perder de vista, los certámenes nacionales, internacionales, y mundiales, a través de la web, también se pueden suscribir, y tener acceso a la revista, y además, también, el acceso, a esas actividades, que van detrás, de todo el gran trabajo que hay, volante Autodudiosport de rallies, volante Autodudiosport, en el Campeonato de España de Montaña, Autodudiosport, y TCR Spain, que son los nuevos promotores, a través de Rivazza, de la empresa, así que el Campeonato de España de Turismos, TCR, esa modalidad, con tanto predicamento, y también, a nivel mundial, a partir de ahora, Gabriel, está de vuestra mano, y un proyecto también, súper motivante. No, bueno, un minuto de eso, aprovecha, aprovecha, que el libro está aquí. Hemos empezado a trabajar con Joaquín, creo que en septiembre, ¿no? En septiembre. Y, y lo pudimos hacer público esta semana, o sea, fueron cinco meses, es una categoría muy, muy, muy bonita, muy, que está en todas partes del mundo, y que tiene una movilidad muy grande, de pilotos, y de experiencias, y, y la verdad que estamos muy entusiasmados, vamos a trabajar muy duro, pero lo vamos a sacar adelante sin dudas. ¿Quién estuvo en la firma del contrato? Joaquín, ¿estuvo en la firma del contrato? Dos a dos, Joaquín Verdeay contra Gabriel Alonso, vaya disputa, ni una frenada, a final de recta ahí, disputando ahí. No, Joaquín estaba de mi lado, no estaba de mi lado. Perdona, a este respecto, que también antes has abierto el melón, tengo que decir que, lo que más me ha sorprendido, de Gabriel, es que, después de casi 40 años, en el automovilismo, como abogado, 39, para ser más exactos, es la primera vez en mi vida, que la otra parte, con el que negocias un contrato, no va a reparar él. Jamás, Gabriel va a reparar él, va a reparar el deporte. Te dice que sí a todo. Es tan fácil, a veces, negociar con Gabriel, que llega un momento que no tiene gracia, porque, al revés, sí que la tiene, porque verdaderamente, estás trabajando en provecho del deporte, desde la primera vez, que fue, yo creo que en junio, un poco antes, cuando empezamos a ver papeles, me quedé de verdad impresionado. Es pro deporte, solo eso. Yo creo que, en el fondo, si uno quiere hacer cosas, tiene que ponerle el pecho, como se dice normalmente, y asumir que los riesgos están arriba de la mesa. y hay que hacerlo. Entonces, muchas veces, sobre todo los contratos, que generalmente se discuten entre gente que no está en la pista, hay que ir al punto y ya. Pero bueno, no somos, tenemos cuidado, tenemos cuidado con lo que firmamos. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, Gabriel, y a toda tu empresa, por el impulso a la montaña. Gracias, Joaquín, también en representación de la federación, por ese impulso al proyecto. Moisés, a través de Talex, también, la marca, a la que se subirá el ganador. Ese 19 de marzo, pues buen día, el 19 de marzo, es día del padre, San José, es el día de los José, Josefas, Pepas, Pepitas, no lo sé, a lo mejor, alguno, algún José es el que se sube, o como se suele decir, alguno le hacéis padre, en ese volante Autoevto Sport, ese 19 de marzo. Ojalá que sí. Gracias a todos, ese proyecto que está en marcha, ya sabéis, autoevto sport.com, la página web, tanto para suscribiros a la revista, como para inscribiros a esa selección, que tendrá lugar el 19 de marzo, el plazo se cierra el 12 de marzo, suerte para los que la busquen, aunque ya sabéis que suerte es saber utilizar, efectivamente, los recursos que tienes disponibles, eso es lo que significa cada letra de suerte. Gracias, y disfrutar también hoy de la jornada. Pues ahora vamos a ver el Tálex, ¿no? El de... Aquí está. Ahí está. El mío está bien acompañado, como está. El del volante actual, el del activo volante, que de fondo era el Puyo 106, en el desafío Puyo. Y ahora tenemos la quinta, pues son los tres. Sí, señor, esta es María, que hemos llegado un poco... a la carrera. Ha sido una cosa súper bonita, además me ha hecho mucha ilusión que hayáis venido, y nada, y que Dani es un máquina. Sí, claro, se le puede preguntar cualquier cosa que no te va a dejar mal. Me salió, la tengo bastante prendida. Lo mismo para un roto que para un desnudo. Sí, 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 ahí está. La foto de familia de este Talex, que alguien va a pilotar este año en el Campeonato de España de montaña. Y gracias, porque se lo habrá ganado. Y aquí, gracias aquí, a las manos de este señor. Cuando hacíamos el programa de subir ruedas, que acabamos en 2003, en Canal 10, sabía un chico de Valencia, que entraba... Sí, sí, yo, el Sintomán. Este. Mira, él se acuerda. No, es que no, porque se me acaba de presentar ruedas como decía nada más que por Twitter. Sí, claro, que tú eres el que andaba ahí. Porque de hecho, y después, ahora con el libro de 50 años de carreras encuesta, gracias a Sintomán, descubrimos el Campeonato de 68, que lo teníamos ahí perdido. Que nosotros empezamos en 71, y 68 hubo un Campeonato que apareció gracias a él. Pues aquí está, mira, aquí lo tenemos. Oye, pues encantado que nos hubiera seguido. Esperemos que nos sigas ahora también con la camarina. Gracias a vosotros porque los jóvenes que ya estábamos en Internet buscando contenido de motor, no había nada. Estaban los temas de... Estaban más que coches y algo más, pero nada se subía a Internet. Y lo poco que... Si querías algo extra, tenías que buscar y apareciste vosotros. Oye, pues encantado, ¿eh? Te hemos encontrado. Ahí estamos viendo... ¿Cómo te ves, Gabriel? Me veo con muchas ganas de probarlo esto, y la verdad que una pasada, una pasada, detalles de terminación, motor, una pasada. Pues ahí voy para abajo. Aprovechando, Dani, que estamos aquí en el salón de la competición. estamos poniendo cara a gente con la que has hablado por teléfono, o por Twitter, o por Facebook, o tal, pero en persona nunca coincides, ¿no? Es lo que... No sé cómo voy a llamar esto de que conoces a alguien de verdad. No me acuerdo, hay un nombre también para esto. Desvirtualizar. Desvirtualizar, no me salía mil palabras. Que es Carlos de Istor Racing, con el que coincidimos en un par de transmisiones a 24 horas de alemán, de AutoFM, en el podcast suyo, pues alguna cosita. Alguna vez, sí, sí. Y aquí lo tenemos. Pues nada, aquí disfrutando de una jornada del motor y clásico, o sea que mejor. Estamos aquí en nuestra salsa, ¿no? En nuestra salsa. Esto es nuestro parque de atracciones. Esto es nuestro Disneylandia. Sí, sí. ¿Sabes? Oíamos las voces antes de ahí la gente en el parque de atracciones, aquí damos las voces por otras cosas. Claro, esto es Disney. No puedo haber un día mejor. ¿Sabes? Es una carrera, es una carrera. Poco más, poco más. ¿Y el podcast qué? ¿Cómo vamos? El podcast va bien. Va bien, lo que pasa es que últimamente, claro, cuando se hace una cosa amateur, tú lo sabes bien. Lleva mucho tiempo eso. Lleva mucho tiempo y muchas veces, pues la vida te atropella y no te da tiempo. Entonces, pero vamos a sacar en breve, esta semana, yo creo que sale uno y en dos semanas otro más. o sea que, y además aquí hay material, hemos cogido material para unos cuantos, o sea que había en pie. ¿Vale? Pues nada, para quien no lo conozca, el podcast se llama Istor Racing y pues como su nombre indica, pues es de historia de las carreras. ¿Te gusta a ti la historia? Exactamente, para los que somos así frikis, pues es una de las cosas así de los viejos tiempos, ¿no? De recordar cosas o de conocer cosas que no sabías, porque ahora hay tantísimo de automóvilismo y Carlos es de los que se documenta además a base de bien, ¿eh? Claro, investigas y conoces cosas que desconocías, porque te crees que lo conoces todo, ¿no? Y luego cuando te pones a estudiar dices, bueno, es como un iceberg, conozco la puntita y luego empiezas y hay mucho más. Así que, es muy bonito porque siempre aprendes cosas y luego se las transmites a la gente, ¿no? Que también, pues te lo agradece, ¿no? Que les descubras cosas que a lo mejor nunca hubieran llegado. Como a mucha gente no le gusta leer, pues ya se las dices tú, ¿eh? Para, y tal, y así no tienen que... Exactamente, sí, sí, es así. Sí, eso está de moda el TikTok, porque son 15 segundos de vídeo y ya te enteras de cosas. estos pocos son largos también, ¿eh? Sí, son largos, Este se enrolla, yo me enrolla escribiendo y ese se enrolla blanco, También, sí, Bueno, está bien. Por ahí va otro personaje del motor. Sí, ¿por dónde? Está yendo. Sí, de Turini. Bueno, bueno, encantado, Carlos, ¿eh? Un placer. Vamos a seguir ahí con eso, ¿eh? Duramente. Muchas gracias. Pues ahora vamos a hablar con el padre de las criaturas, porque tienes dos criaturas aquí, ¿eh? Mira, dos criaturas. Aquí está esta criatura y aquí está esta otra criatura. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Moisés. ¿Cómo? Sí. ¿Moisés? ¿También igual que yo? ¿Te llamo Moisés? ¿Igual que yo te llamas? Sí, igual que papá, Moisés. Bueno, ¿Qué? ¿Qué tal? Nada, aquí echando el día aquí en el salón de Racing Auto y con la presentación del volante ya todo ya apañado, todo hecho y todo listo. O sea que... Que no nos veíamos desdivisa, ¿eh? Efectivamente. Bueno, nos vemos algunas veces en las redes, pero... Sí, por ahí, pero así, digamos, ¿cómo era que yo, Dani, que decías? Desvirtualizar. Eso. Y luego lo conoces. Y luego lo conoces. Ahí está. Y bueno, el proyecto este bonito, ¿no? Sí, la verdad que contento, contento, porque ilusionado con el nuevo proyecto del volante, a ver si se anima también un poquito, que al final todo es bueno para el campeonato, si viene uno más o dos más y demás, pues eso es bueno para todos. Sí, sí. Y auto-evo apostando duro por esto, ¿no? Por la montaña, especialmente, ¿no? Sí, sí, también lo ha echado todo auto-evo y... 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 bueno, pues eso. A ver quién sale. No sabemos si será masculino, femina... A ver, es verdad. A ver, a ver quién sale. Pero el caso es que vaya bien y traiga un ambiente a la... 19 de marzo, la selección... ahí en el circuito de martaliza la selección, creo que ya está el día 12 para... cierra la descripción y el 19 la selección. Y hay margen porque el campeonato hasta mayo no lo tenemos. En principio está el fito. Sí. A ver si se puede hacer también alguna carrerita por ahí. Sí. En algún regional y que se vaya también soltando. Para que cuando llega a la primera carrera pues la cosa ya esté un poco más... Tampoco sabe si viene con experiencia de montaña, si no viene, si a lo mejor no tiene nada de experiencia de competición, por lo menos que vea un poquito lo que es el... Pues oye, Moisés, cuéntanos un poco lo que lleva este coche para que el... Bueno, por la gente que tenga esa opción de... Bueno, escucha, este coche es el de Gary. Sí. El nuevo de Gary de Abre, el nuevo, el nuevo... ¡Salud a Gary! ¡Hola Gary! ¡Hola Gary! El de Autoevo será igual, llevar a Kawasaki también, que últimamente montamos Kawasaki, promoción y bueno, pues igual, igual que todo lo que permite el reglamento, promoción, como es todo el Cawa. ¿Pero va a ir igual que el resto? ¿No va a llevar Merida ni nada? No, 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 es promoción, no es Juniors. Ah, vale, vale. Y este año ya no es ni promoción, este es CM, como el grupo CM. que se quita lo de la... Sí, sí, se quita lo de promoción. Sí, sí, porque era un poco confuso, ¿no? Parece que era como una categoría inferior, no es el grupo CM. Eso se hizo en su día cuando se pasaron los CM Plus y se dejó los CM promoción, cuando se fueron la segunda división de los CM, ¿no? Ahora va a ser el grupo CM, todos los CMs. Vale. Vosotros diréis, ¿por qué Dani está ahí arriba? Estoy así, ¿eh? Es que quiere decir. Podemos levantar. Podemos levantar. Que ya no está aquí Moisés, ya está con la mamá, ya sí ya no tiene un problema. Pues... ¿Cómo se habló eso? De cerca de 200 caballos, un poco menos, cuánto... ¿Cuánto estamos aquí? Pás o menos. 192, ¿cuánto...? Igual. 192, depende también del peso. 4,78. Por ahí. No bajamos más. Bueno, pasaba. A ver lo que... Sucede, ¿no? A ver quién gana ese volante y el que gane, pues bienvenido a la montaña, ¿eh? Eso, animaros, ¿eh? Animaros que tenéis aquí una oportunidad de participar en el campeonato de España y de nuevo salir en la camarina del campeonato. Eso, hombre. Eso es una licente extra. ¡Pero, hermano! Eso es una fantástica. Eso lo vamos. Así que nada, bueno, pues vamos a seguir hablando aquí en un paseo, ¿no? Sí, entonces vamos a ver si vemos un poquito por ahí también. Así que nada, venga, nos vemos. Aquí tenemos el... Esto, esto, este grupo B, que era una maravilla. Más y Turbo, ya que estamos aquí con históricos. Ya te digo. Pues vamos a desvirtualizar a otro friki de los historias. Este que está aquí al lado. A Iván Vicario. Muy buenas. ¿Qué tal, Iván? Que nos cuente porque él estaba con una revista, ahora está con otra historia. Siempre anda con historias. Sí. De historias de historia, además. Sí, también de historia. Sí. Yo estaba con coches clásicos, con la revista, y bueno, la cerraron en diciembre. Así que, desde enero, estoy en la escuderia.com, la página web. Yo creo que no hay otra cosa así en español. de clásicos, y pues nada, he pasado del papel, después de 18 años en papel, que se dice pronto, pues ahora al mundo digital, y bueno, pues una nueva aventura, pero bien, contento. Nos están saliendo las cosas y sobre todo tenemos más visitas que es de lo que se trata ahora. Antes había que vender revistas y ahora tener más visitas. Ahora hacéis clickbait. Exactamente, exacto. Ahora hay que buscar los... Los clics. Los clics. Ahora están de moda los clásicos, están muy, muy de moda. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Está cada vez más de moda. Y eso nos salvará de la ola eléctrica o de la ola... Ya no solo eléctrica, porque el coche eléctrico no es malo per se, yo creo. Es malo pretender hacer eléctricos para cargarnos todo lo demás y olvidarnos de todo lo demás. Así que... Sí. Que bueno, habrá que ver el futuro, pero yo creo que... Hay que... Lo mismo que cuando llegó el coche no acabó con los carreras de caballos ni con la equitación. Exactamente. O cuando llegó la tele no acabó con la radio. Exactamente. O sea, hay que coexistir. Exacto. Yo creo que la clave es coexistir, que es algo de lo que no se habla, es imponer por imponer, además solo en Europa, porque si el resto del mundo no hace nada tampoco va a servir de mucho. Pero bueno. Y pues también contamos historias del coche eléctrico que la gente se piensa que nació con Tesla y nació con el automóvil. La llamé content. Exactamente. Que batió un récord mundial de velocidad ya desde año 1900 poco. El primero que superó los 100 kilómetros por hora. Exactamente. Y no me equivoco. O sea, que ya era un coche eléctrico en el año 1900. O sea, que también hay que contar esa historia del coche eléctrico que está poca contada. El coche nació como eléctrico, combustión e incluso de vapor. Un coche de vapor casi hasta 1910. O sea, que... Bueno, y aquí en la época de los años 50 los famosos gasógenos, ¿eh? Exacto. Pero... Sí, sí, sí. Pues nada. Esto es una joya y a mí que no me digan que no. Porque esto, ver esto es una maravilla. Y escuchar esto cuando corrían, pues... Y esto ya ves, mira, yo como soy más viejo que tú. Pero poco más, ¿eh? Bueno, pero suficientemente para que esto sea a mí. Yo prefería un grupo 4 ya antes que estos, fíjate. Parece moderno. Amosféricos. Un atmosférico que sonaba... Esto ya era en turbo, ya sonaba en peor. ¿Ves? Es que siempre estamos con lo mismo. Cada uno se acuerda mal de los que se aficionó cuando era joven. Sí. Es lo de siempre. Yo hablaba hace poco con unos amigos que son bastante más jóvenes y para ellos lo más de lo más los King Car. Los King Car. A la época de los King Car. A mí los King Car ya, me parecían sosos comparado con aquellos anteriores, ¿no? Entonces, claro, cada uno se acuerda sobre todo de la época en la que se hizo aficionado. A mí la Fórmula 1 me gusta, lo que más me gusta son los primeros 90, 90, 91, hasta... Bueno, los 90 casi en general. En cambio yo finales de los 70, porque sí más viejo. Cada uno de lo que... Incluso aunque valores lo demás, porque ya no... Hay gente que solo dice no, es que lo anterior de lo que me gustaba a mí no tiene interés, no. Lo suyo es valorar también lo demás, pero no lo degustas igual. Y lo más moderno... Lo viviste más de cerca. Pues oye, encantado de... Desvirtualizarte. Sí, que es que ahora cuando conoces a alguien en internet y luego te conoces en persona se tienen que inventar palabras, así que... Ya llevo tres hoy, desvirtualizaciones, fíjate tú. Fíjate. Yo me he venido de camisa, ¿eh? Para la desvirtualización, por si acaso me divirtualizaba a alguien. Bueno, pues nada, encantado, ¿eh? Gracias. Hemos encontrado aquí a Máximo López y diréis vosotros, ¿quién es Máximo López? Pues Máximo López en la subida de Santo Emiliano es de Toledo, participaron tres equipos de Toledo, Exactamente, que trajeron una Osela P-A20, un ICM... Y un Clio. Y un Clio. Y un Clio. Y Máximo que está aquí ahora, nos va a dar la exclusiva con lo que van a ir a Santo Emiliano este año. qué bonito, ¿eh? Tenemos ahí nada menos, que ese Audi es que te vamos a ver en Santo Emiliano con este, ¿eh? ¿Qué? ¿Junio? ¿Junio? Mediados de junio, me acuerdo exactamente la fecha, pero mediados de junio. 24, creo, ¿no? Por ahí. Pues tú o yo uno de los dos nuevos, a ver, ¿eh? Sí, porque nos va a coincidir con la subida de Valdehorra, la nueva del Campeonato de España de montaña. Valdehorra, ¿cómo nos dividimos ese fin? Tendremos que hacer, a ver cómo hacemos que nos coincide con esa. Pero, oye, me guapo, ¿eh? ¿Y qué pruebas vas a hacer ya con él? Y arriba las de Santander, Viera Aparecida, Alizar, Medi de Santo Emiliano, Pero de campeonato de España no, o sea, son pruebas de nacionales. Pues si ya la viña no queremos nada. ¿No queréis nada? Ya lo sabéis, el año se lo dijimos y este lo tiene muy igual. ¿Tabéis hacer pruebas regionales pero que no sean de campeonato de España? Sí, exacto. Haremos Asturias, Castilla y León, la de Cantabria, el País Vasco y la de aquí de Madrid. Bueno, pues nada. Oye, se tiene que gastar licencias en la pasta, ¿eh? Porque cada región de esas tiene su licencia y con este lío que hay ahora. Ya, pues ese es el problema. No, pero si. este te haya puesto remedio. No, pero si fueras con la nacional todas no hubiera problema. No, pues yo siempre llevo nacional. ¿Vale? Yo tengo la vida. Pues en Asturias no te van a dejar. Ya, pero me refiero que si el señor había dicho como presidente te haya puesto remedio. No, ahí están haciendo con unas federaciones hay acuerdos y con otras no. A ver si se acuerdan todas. Bueno, lo digo. Ya, si llegan todas a un acuerdo. Eso sería lo suyo. Eso sería lo suyo, La verdad. Bueno, pues oye a disfrutar ese coche. Venga, gracias. No solo de Asturianos vive el salón de Madrid. Hombre, la mayoría se llama Madrid. Asturianos, la mayoría se llama Madrid. Pero hay gente también de otros sitios. Sí, señor. Sí, sí. De gente de sitios con mucha afición además. Sí, sí, sí. Aunque este año la subida de allí la han dejado para la última. La última más emoción. Claro, nos pongo el campeonato allí. Tarde, tarde. Claro. Estamos hablando de Totana. Y ahí estamos hablando de Murcia. Y aquí tenemos a Juan de Dios. Juan de Dios. ¿Qué tal? Y con estas a ver cuentame de Murcia de un marco de un marco de un marco. Y tú? Marcos. Marcos, también. Marcos, junio. Bueno, entonces ¿qué pasa? Total a noviembre. No, no, yo verano como el año pasado la que cayó fue muy gorda. Esperemos, esperemos que no. Bueno, aquí visitando esto, ¿no? Sí, dando una vuelta y está muy bien salvo y viviendo las joyas clásicas que tenemos ahí un Orenzano que ya hacía tiempo que lo echábamos de menos. Aquí está el alpinche por ahí, ¿no? Ah, alpinche. Sí, sí. No, no hemos todavía nosotros hecho el recorrido. Estamos por aquí y llegamos justo al tiempo con la presentación que veníamos a todos de cuantos momentos y no te va a haber nada. ¿Cómo se presenta la temporada? Pues en principio bien. Vamos a estar, como siempre, echándole una mano al campeonato de allí de la provincia regional y luego pues el campeonato de España con la subida de Santa. Nada, a ver, a ver qué tal, ¿no? A ver cómo se da en noviembre, que ahí tenéis buen tiempo igual en noviembre, ¿no? Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. El año pasado fue una cosa breve pero fue intensa. Sí, breve pero intensa. Sí, sí, sí. Cayó un chaparrón de 10 minutos pero cayó toda agua ahí por la temporada. Fue una pasada. Pues hoy a disfrutar del salón que no sé, supongo que os gustará todo lo que sea olor a gasolina, ¿no? Claro, por supuesto. Venga, y gracias por saludarnos, ¿eh? Vamos a hablar. Venga, hasta luego. Antes veíamos a Gabriel metido en el Tales y yo no sé si al final él se va a apuntar también porque lo ve yo con ganas. Lo veo animado, lo veo animado, sí. Bueno, si me conocieran más yo con muy poco me animo, ¿eh? Y creo que eso y ahí lo viste, el auto es una maravilla, el fantástico Joaquín Verdecai se fue absolutamente convencido de que lo vamos a probar en el circuito de Cotán y la verdad que yo creo que es una iniciativa buenísima y encantado como lo dije antes encantado con todo el tema de la montaña creo que es el gran una oportunidad enorme enorme de empujar de hacer cosas nuevas de acercar gente joven y de que esto es larga vida tenemos aquí a María el último vídeo del año pasado que estuvimos en otra feria de coches me decía va a haber sorpresas un auto en la montaña de lo que viene no podíamos contarlo entonces ahora ya se puede contar todo era esto ya tenemos ahí la sorpresa os habéis contado muy bien porque es verdad que lo habéis mantenido ahí porque algo sabíais vosotros como buenos comunicadores si nos dicen que no se puede decir bueno pues ya sabemos ya se ha desvelado un poco todos ya sé que conocen todos los detalles y al final pues es una actividad importante es la primera vez que se hace un volante de montaña y es estar cerca de esos pilotos de toda esa afición que hay miles de aficionados en España que buscan una oportunidad y la idea es como hicimos ya el domingo pasado y el año pasado también ya se hizo con autodepto es buscar ese talento que pueda tener en sus manos en este caso un CM promoción de Talex para disfrutar una temporada completa de campeonato de España de montaña que tenemos aquí los coches de los volantes los rally están muy bien porque es mucho más bonito el de montaña vamos a ver el de montaña es el típico que te apetece pero nada contra los rally y mucho menos que también me gustan pero la montaña oye que mira es donde se ven los coches no se ven más que montaña es lo que tiene todos ves por la calle estos no estos por la calle no esto no se ve en la calle siempre llama atención 450 kilos y 210 caballos que decía Moisés que es el constructor que en el circuito de cotar no pasa de tercera y son seis marchas a 13.500 vueltas se hace los cambios esto es una cosa así que esto hay que hay que subirlo de vuelta si yo una vez probé un carcross y aquello como que no andaba y me decía pues claro si es que no subía de vuelta si hay que ponerlo a 10.000 a 12.000 y digo es que me daba no sé qué a 13.000 a 13.000 claro hay que ponerle casi más allá de la línea roja ya sabes sí 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 bueno pero por eso Miguel una de las cosas que vamos a trabajar también mucho es la formación la preparación del piloto que resulte seleccionado pues para que afronte con garantías con tranquilidad absoluta y que sobre todo que disfrute de la oportunidad como merece la verdad es que la oportunidad que dais en Autohedo a que un piloto pueda participar todo el año y además potenciando de esa manera la montaña que parece que es ahí un poco la hermanita pobre ¿no? del automovilismo como que tal eso que aquí llevas tú más años ya con la montaña pero eso está está genial ¿no? ha sido una idea fantástica yo lo comenté cuando fui a la bienaparecida y vi la cantidad de gente por metro cuadrado dije esto no puede ser que no se sepa en el mundo es el secreto mejor guardado del automovilismo no puede ser no puede ser yo recién estaban me estaban haciendo una nota también y y comentaba que yo siempre estoy acostumbrado a estar con los circuitos llenos yo soy amante de la gente para mí me gustan cuando las cosas revientan de gente cuando uno va a una subida y hay que demorar 10 minutos la salida de la cantidad de gente que hay eso es lo que me gusta cuando uno llega a un lugar está gélido no hay nadie le saca a mí salir como piloto salir a pista y ver que las tribunas están repletas eso lo vivimos nosotros en el año de la pandemia en Ibiza que siento sin público y era un ambiente irreal era una cosa extrañísima eran los sonidos de silencio que ya me dio el relato que puse en el libro de 50 años de montaña que estabas allí incluso los pilotos igual o sea no hay público o sea queda igual que me esfuerce que no lo va a ver nadie yo corrí el año pasado corrí en Hungría en Budapest la Clio y el circuito de Hungría que es un circuito de Formula 1 estaba repleto de gente que iban a ver los GT los Ferrari y la Clio cuando terminaba la carrera en la vuelta posterior que va ya más relajado se escuchaban en el auto los aplausos de la gente eso te da un jubilón a mí yo era el último no, pero mira eso es montañero da igual la gente de aquí aplaudiendo claro eso es montañero tengo recuerdo de nuestro buen amigo Juan Carlos Fernández al que mandamos un saludo que está recuperando esas dos problemillas de salud que tuvo y él era un piloto de rally de muchos años y hice una temporada de montaña con un CM además y recuerdo que él me decía la primera subida Ulrike dice no la subida es tuve pero la bajada todo el mundo se va aplaudiendo y la bajada pero me emocioné hice una cosa que nunca había visto que ellos y eso es un tema que para los pilotos nosotros corremos por dos cosas por un trofeo que generalmente vale 50 euros y no gastamos mejor no decirlo y después por la gente por recibir un aplauso a mí me gusta los franceses tienen una buena una buena costumbre y es que en la vuelta posterior al cierre los franceses le sacan la mano saludan a los oficiales los saludan los saludan entonces y yo estoy acostumbrado a eso porque en argentina es igual tú saludas al oficial porque necesitas al oficial para que haya una carrera y entonces todo eso es emoción te saluda a la gente te saluda a la oficial saludas a la oficial saludas a la gente se crea una comunidad ahí que es la que hay que buscar oye yo quería conocer un poco a la persona que está detrás de todo esto que nos hables de ti ¿quién es Gabriel? pues a ver yo tengo muchos años tengo 62 años tengo empecé a correr con 14 con lo cual esa es mi vida soy argentino como se darán cuenta me empecé a correr ahí vivo hace hace 21 años que salí de mi país y y España ya mis hijos españoles tengo un hijo que juega a la selección de juego de la selección de rugby español y somos muy muy amante somos muy apasionados hacemos las cosas realmente con ganas el rugby es un deporte que se juega con pasión a los argentinos me gusta mucho rugby que tenía unos vecinos argentinos y los hijos jugaban a rugby también es que el rugby es es un deporte de animales jugado por caballeros y junto con el fútbol y el automovilismo son los tres departores fíjate lo del tercer tiempo ya podía aprender otros deportes ¿no? pero así que bueno eso soy y después durante mi vida profesional trabajé en distintos lugares del mundo siempre en banca muy lejos de esto pero siempre todos los fines de semana que podía correr con lo cual estamos aquí haciendo esto de hace un par de años ya y y la verdad que estaba claro que yo a esta altura de mi vida iba a hacer esto bueno pues tienes que hacer una subida de montaña ¿sí? claro, claro oye mira escucha ese auto ese auto es mío el 215 el 215 un auto de la copa Ford con ese voy a correr con ese con ese claro, claro sí aunque con este el 215 cuando se ve hace con esto se engancha dice ya me parece poco con ese voy a correr incluso se lo dije a mí que otra mañana porque ese auto en Francia lo usan para la subida si si aquí también hay ese coche de circuito la montaña además los vehículos de circuito son los que hay mejor alza a la montaña bueno hay trazados y trazados de montaña pero bueno vamos a meterle ahí auto te voy a decir una cosa Miguel yo creo que la subida de la bienaparecida nunca sabrá la edición 2021 lo que hizo por la disciplina por la categoría de la montaña y por el campeonato de España de montaña porque abriel no sé que lo conozco o sea otra cosa no pero enamorado de este campeonato y de la montaña yo creo que si hay si se grabó lo que hablé con con Santi sí ahí lo dije si está todo grabado aquí con aquí 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 sí claro aquí está todo y vosotros lo grabamos no sí aquí lo vais a ver aquí aquí ahí lo dije sí y si quisiera mandárselo al al a nuestro corresponsal de ahí Ortiz no hay charla no hay conversación que tengas con Gabriel en la que no mencione a la subida a la vina parecida y le digo algo con Félix Ortiz me dice oye sube en la segunda en la segunda pasada sube y y me ayudas a comentar a comentarla entonces resulta que empezamos a comentar y en un momento corta el micrófono y me dice perdón digamos tú los conoces a todos estos porque no porque este lo conozco este del ser y este del otro y le digo Félix es que digamos yo me los conozco y digo pero esto para mí para mí la vina parecida fue con lo cual sí que quiero que se enteren y lo que dice María es muy cierto ahí empezó todo esto y estamos aquí y yo ya tengo la cosa del 24 te lo voy a decir a mitad de año vos vas a la carrera vas a los radios todos estamos ahí sí sí cuál es la mitad del año en mitad del año pues será Valdehorras en junio en junio en Galicia orense ok ahí en orense que vamos a ir a todos pero en orense te vamos a decir esto queda grabado hombre en orense te vamos a decir la sorpresa del 24 muy bien para que ya te ansioso se espera sin decirla la vayas soltándome sin decirla bueno pues nada vamos a aguantarse las ganas de contar sí 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 muy bien pues hoy agradecerte que te hayas involucrado de esta manera en la montaña algo por lo que nosotros íbamos luchando ahí me recordaba Facebook el otro día que hacía nueve años que conseguimos por fin que algún organizador nos contratara para hacer reportajes para la tele que fue tal fin de semana como hoy en la reunión de oficiales que hay que de aquella era en Guadalajara fuimos allí presentamos el proyecto y al final pues ya firmamos allí con el fito con lo que fue con Ubrique con dos o tres carreras fue hace nueve años cuando empezamos que llevábamos ya otros diez detrás de ello o sea que bueno seguimos empujando y este año a ver si sale un tema que estamos trabajando aquí también a ver si sale hay muchos temas que están por ahí en el aire en el aire en Valdehorras cenamos así ahora que no nos escucha nadie y nos contamos allí unos cuantos secretos pero yo creo que hay tantas cosas que se puedan hacer una máquina de pensar bueno chicos un beso muy fuerte a la camarina que hacéis un trabajo espectacular que llegar hasta aquí pues no es casualidad Dani y Miguel y esto es fruto del trabajo bueno y bien hecho y lo cercano es que estáis siempre con todo el mundo que es como hay que estar así que muchísimas gracias estamos viendo el vehículo de Pepe López gorja rozada una parte asturiana astur madrileño nacionaliza asturiano casi y entonces ahora vamos a enseñaros un poquito así por encima del salón así un poquito por encima porque estamos sin comer todavía y no sé ni la hora que es ahora mismo son las tres las tres creo que es una hora ya para ir comiendo bueno esto es lo que vemos en esta parte de abajo ahí es donde se hizo antes la presentación de de autoaedo el volante volante autoaedo así también con un copiloto astur salvo abelstulces piloto mareleño abelstulces y el coche que nos decía antes Gabriel el millón de la copa con el que 8K porque seguramente lo veremos en alguna prueba de montaña por ahí tenemos de la banda y por aquí tenemos hay un mercedes a la de la biota espectacular y aquí tenemos fórmula 3 son de la Eurocap nueva de fórmula 3 lo que era antes la fórmula 3 ahora se llama Eurocap 3 y aquí tenemos un carcete más antiguo y aquí uno más moderno que tiene una pinta a ver no lo estamos viendo GT3 del equipo drivex más cosas aquí camiones aquí yo sí yo sí Jorge pues serán de estos dos coches que supongo que correrán en circuito en alguna parte en tandas privadas en tandas privadas es una cosa que en España está empezando acceso popular en Inglaterra es popularísimo esto de hacer tandas de gente que se junta adquiran un circuito y salen a rodar pedazo de camión este fijaros que pedazo de camión este Renault ya te digo como lo vea ahí mira qué pedazo de camión pedazo de camión bueno pues nada más cosas este fíjate bomberos bomberos vehículo bomberil sí señor más cosas que hay por aquí ya estaba el camión aquí tenemos algo no mires para ir Dani que con el hambre que tengo en maquetas también un poquito de todo sí mira aquí es el piso de abajo más de coches escala por aquí bueno más de coches de modelismo sí aquí caminando a la velocidad nuestra este 130 y unos más de coches aquí la escala recambios aquí un poquito de todo más por ahí aquí pierdes mira dibujos también diferentes dibujos camisetas ah no son camisetas bueno hay de todo camisetas y láminas y aquí pues no sé esto hay una zona súper importante sobre todo cuando llegamos para mí que venías un poco curado más comida lo que pasa que vaya como vaya cola y bueno ahora nos vamos para arriba bueno iremos por aquí venga que hayamos gente joven arriba vivimos las escaleras por ahí es por donde entramos si está la calle y aquí está el otro piso la otra parte que tenemos también hay mucho de motos sí aquí hay más de motos también tema de restauración digamos alimentación es más bien abajo del áfrica por no menos ah mira y la osa monocasco de sentierrero así que es historia del motor español la foto está aquí hay más sí esto es más todo ya de motos y aquí estos carteles y este no de motos no es salvo que ferrari tengo ahora una moto también cartelería en general un poquito de todo bueno estamos viendo así un poco rápido bueno para que os hagáis una idea un poco de lo que hay aquí aquí vienen también esas empresas con sus productos y bueno en fin todo se trata de dedicar sobre todo a los clásicos que porque esto se mezcla por lo que es la competición y por otro lado los clásicos fijaros abajo es más lo que es la forma de competición aquí se ve de clásicos y accesorios aquí se ve bien mejor donde estábamos ahora ahí al fondo era donde la presentación y ahí estáis viendo el camión y por donde acabamos de pasar y esto la parte de arriba recambios varios fijaros aquí que hay aquí de todos los míticos perros aquí si necesitas alguna cosilla aquí tienes un poco de todo madre mía es caleste pero no sé dónde está la escaleste estará por el otro lado matrículas antiguas para clásicos camisetas dinas bueno en fin todo que podéis venir aquí y gastaros el dinero en lo que queráis de estas cosas os serían aficionados al motor si siempre encuentras algo que comprar seguro un poquito de todo básicamente el tema de los vehículos es abajo aquí ya son todos recambios y sobre todo cosas de motos como estamos viendo bueno pues nada más o menos ya estás me me gusta estas en su día se fabricaban en Gijón en Abillo lo que luego fue Puch luego fue Suzuki mi padre de pinche así empezó a trabajar 12 años ya llovió ya por los años 40 imagínate ya llovió ya llovió bueno pues ahora hasta aquí esta visita rápida que hemos hecho a este auto así que ahora habrá que pensar en comer auto si tienes aquí un puesto pues a ver si podemos comer algo todavía no hemos ido a comer porque nos hemos encontrado no esta moto con sus indicar sino a este hombre de grado que tal asturiano como nosotros que también ve los vídeos de la camarina como te llamas Mario entonces Mario como tú por aquí a ver cuéntanos pues nada venimos todos los años ahí los amigos y nada a cogerle un recambio ver algún coche que venís todos desde arriba y venimos 6 sí y que es más de motos entonces porque están más de coches nosotros más de coches sí o sea que en esta planta hay tanto de coches como de motos todo un poco así otros coches que tenéis coches clásicos sí el mini algún trasto de estos si no participáis en alguna prueba por ahí en algún rally clásico es poco de eso con una ruta así entre unos amigos y no corrientes el otro día en Río de Sella ¿no? en el rally clásico del Sella no, en el rally clásico del Sella no, en el rally clásico del Sella no, en el rally clásico del Sella así que nada mira tú mira tú mira por dónde nos encontramos los asturianos nosotros vinimos será el octavo año no siendo ahora con la pandemia que no venimos dos años los demás ¿y bien, no? bien, bien ¿aparcastéis bien? dejamos coche en el hotel y vinimos en taxi nos vinimos ayer marchamos gente inteligente gente inteligente marchamos los domingos bueno y además gente inteligente y que va a aprovechar el fin de semana no con nosotros que llegamos hoy marchamos hoy y nos pegamos el tutto entero así que nada oye pues nada seguir disfrutando de esto y a ver si encontraré lo que gustas en eso estábamos eso y el tema en eso estábamos nosotros bueno venga gracias venga encantado bueno antes decíamos de estas dos plantas que esta es la zona de la calle pero parece ser que hay otra planta arriba que es la que nos falta por mirar bueno aquí vamos a ver lo que hay arriba pues aquí estamos en la planta alta aquí todos coches todos coches y coches clásicos de calle y de carrera se han visto estamos por aquí y vamos viendo lo que hay lo que hay son colas siempre para comer mira ahí tenemos todo esto Ferrari Ferrari grande y un taxi de Madrid de Madrid y Barcelona con las puertas amarillas aquí enfrentados y gírate la lata de aceite pero vintage está en todo y esto una no 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 pero que lleva ahí si tiene pinta de ambulancia no y así para una curva no así es una ambulancia en rodaje a ver fíjate la camilla esto ya lo podían vender como coche de estos de camperizado si se te viene camperizado ya bueno aquí tenemos más a ver por aquí este señor es asturiano también si 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 el señor es el que organiza el salón del vehículo clásico Fernando si me equivoco ¿no? pues si así lo vemos luego bueno hacemos aquí un recorrido y luego si eso hablamos con él ah mira anda este es un Renault 4 Seat ¿o qué es esto? Seat también Seat parece un Renault 4 Carlos 1400 familia 1400 familiar este vimos el año pasado en el Costa Brava en 1400 el que llevaba a Bardolet ah sí esta es la versión familiar con nuestro buen amigo Carlos Jiménez que corrió este año en Dakar que tenemos muchas ganas de hablar con él cuando lo veamos en el Costa Brava dentro de unas semanas para que nos cuente a ver fíjate lo que hay aquí mira 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 lo que hay aquí ¿este? madre mía mira pedazo de pedazo de coche uff sí porque al final esto carrocería luego dentro ya veis que no tampoco tiene ahí este es un hispano suiza que esto sí que ya es vamos vaya tela es la joya de la corona es la industria española del motor hace muchos años mire hispano suiza ha hecho los reyes sí bueno aquí detrás tenemos mercedes mercedes son mercedes todos en particular hay un avión con 300 eso por ahí algún mercedes más por aquí también si y agua otro y agua quizá un poquito oscuro no sé si se verá bien pero bueno hay un poco que veáis todo lo que hay aquí y allí al fondo mira tenemos ahí un Ferrari Dino por ejemplo que es otro coche y mira este este es un hispano suiza pero de carreras pues no el pinta ¿no? sí, sí cuidado ha pasado mucho bueno esto esto no tenía algo ni tenía nada del 1912 1912 el hundimiento del Titanic si aquí había la producción del Ferrari tenemos aquí un Dino a uno ya un modelo mucho más moderno si creo que tenía las pinzas de freno los discos y aquí Raffoot que curioso no tiene cola será que no vendrá no, esto es de exposición está normalmente las hamburguesas son de plástico son de plástico todo de nada hombre que tengas no muerdas ahí no, no, no ahora mismo podría hasta comerlas de plástico y ahí está esto por ahí ¿qué más? y por aquí famoso Grand Rover de la Guardia Civil mítico ya y este por supuesto el Renault 4 ¿no? la Guardia Civil y el Land Rover sí, mira aquí el servicio hispano suiza y estos son de la época de cuando el campeón de España de la Sarte incluso un trofeo de la época de los años 20 por ahí los campeones de 23 y 24 prácticamente 1924 circuito automovilista de San Sebastián sí, el circuito de la Sarte mía tela motos de la Guardia Civil bici también de la Guardia Civil sí también tenía una bici y la Guardia Civil claro este es de las motos mírate mía, mía, mía pírate, hay dos fotos señor y enfrente de la policía con el final de policía esto es como te ves ya en las películas antiguas antiguas 2 8 y aquí este como los que corren en el monte carlo viene del histórico con los dos sales donde se siga más el año que yo fui en 2006 había un equipo caja madrid se ha competido este año sin limpiar bien enterito el coche de también mítico este 131 de la policía y aquí y éste dani madre mía y aparato estos son coches más modernos con apariencia antigua por eso escalibur ya lo fabricamos en los años 70 por ahí 80 las cosas más anchas y tal pero con la apariencia de un coche de los años 30 o 20 donde tiene la espada también hay que probar si sale de ahí el espíritu y bueno nada aquí vemos un poquito de todo y ahora a ver si podemos hablar con fernando mira del ferrari como es de los modernos el crissler más clásico que éste no lo hay cumple ahora los 40 40 años o 50 años ya porque ya pasamos años tan rápido 40 años 40 años en el 205 efectivamente yo tuve uno en el 89 o sea que fíjate si yo recuerdo yo fui a la presentación allí en Fijón del primer modelo del 83 que fue cuando empezamos cuando empecé yo a estudiar ingeniería si ya llovió y nos invitaron por medio de un amigo allí al concesionario y aquí la audi 4 es por 4 pero si nos quedamos en él ¿Para qué tal el equipo de Instagram y en Fijas? ¿Para qué tal el equipo de Instagram? más o menos a ver si veo a fernando y podemos hablar un poco con él hay más yo creo que ya más o menos el pinche ¿dónde está? el pinche bueno miramos a ver por esta zona vamos a mirar de paso seguís viendo un poquito lo que hay el coche es aquí que merece la pena ver este es un BMW por ejemplo que es muy poco visto está cuidado eh parece que recién salida del concesionario es un modelo poco conocido del BMW como es por aquí de España aquí un alfa la revista motor clásico los cuadros de Jorge Brichette y los fuimos también sí, el otro salón ahí está miren allí ¿no? saluda Jorge ahí está ahí está el histórico alpinche el pinche nuestro lado hace muy poquito que el alpinche lo han dejado pues como tal cual el tricoladorense por supuesto sí, sí pero el alpinche para los jóvenes que no conocen la historia es que es un alpine con motor Porsche eso es el motor se ve la mirada se ha levantado el capo trasero lo veremos ahí el motor Flap 6 clásico de Porsche de un 911 metido en un alpin ahí está ahí está el motor Porsche y de ahí lo ve al pinche la sensación de la época aquí vemos la sensación española de clásicos deportivos y este es más clara en este T bastante más moderno sí, este sí los colores clásicos de Wolf el pepino el pepino y este alfa y este alfa el alfa GTA estos eran los reyes del grupo 1 allá por final 2.60 principio 2.70 bueno y nos vamos porque al final lo ha encontrado Fernando no, por aquí antes pero como no lo veo pues ya y os dejo con esta bonita cola de la gente esperando para comer saliendo mira eso que es con las de también aquí pero exagerado es la zona donde hemos estado aquí este madrid que es la parte de clásicos y en auto que es la parte de competición bueno vamos a buscar el coche y a ver si buscamos un sitio para ir para comer y luego el viaje de vuelta hacia asturias eso es pasado la florida bueno hemos llegado aquí a oviedo ahora dani se va para jijón otra aventura más otra viaja más este relámpago ida y vuelta otro tute de los nuestros todo ha sido casi como ir a estepona en un día de golpe todo vaya bueno pues eso el próximo ya será si no hay novedad el costa brava primera prueba que pones para llevar para el vehículo sistórico menos de tres semanas vamos a ella así que nada pues eso gracias como siempre por acompañarnos por estar ahí y será hasta el próximo vídeo de la camarina adiós y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina